Eventos como yo represento son de suma importancia para nuestros jóvenes de cada uno de los rincones de nuestro país porque se tiene la oportunidad de que los jóvenes nos empoderemos de los espacios que nos pertenecen. Además, para que la juventud conozca aún más cuál es el trabajo que se hace en las corporaciones públicas, que se involucren, que sepa que tienen espacios de participación, que exijan también a los funcionarios y servidores públicos para que rindan cuentas, para que nos cuenten qué se ha venido haciendo en beneficio de las comunidades. El espacio como yo represento hay que llevar a los diferentes rincones del país para que no solo tengan acceso los jóvenes que tenemos en Bogotá, sino todos los jóvenes que se encuentran en los diferentes rincones puedan hacer parte y empoderarse de este proceso tan importante.